Un reconocimiento de cuáles son las necesidades y demandas de nuestra ciudadanía en sus cantones, comunidades, distritos y que ha tenido una acogida en quienes tenemos la responsabilidad de impulsar algunas orientaciones para el desarrollo de nuestro país. Estamos hablando el día de hoy de generar condiciones para fortalecer la red vial cantonal. Esto es una demanda que no es de hoy día, es de muchos años, es una deuda, sin duda, cuando analizamos los requerimientos del desarrollo contemporáneo, pero sobre todo también es una deuda constitucional con un acuerdo que se tomó hace ya 14 años. El proyecto que, o la información que hoy presentamos, nace de un proceso, un proceso que se inicia, digamos, en su momento más reciente, con la presentación por parte del Ministerio de Planificación de una iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa, que fue acogida por unanimidad por la Comisión de Asuntos Municipales, y agradecemos a los señores y señoras miembros de este organismo de la Asamblea Legislativa, que precisamente hayan tenido esta decisión que es visionaria, sin duda, y que permite, como lo decía hace un momento, terminar con una larga época donde se habían tomado decisiones, pero no se habían dado los instrumentos para ejecutarla. También, posteriormente, hemos entrado en un trabajo muy importante, y además, sobre todo, de conformación de acuerdos y de confianzas, o sea, con las autoridades de los gobiernos locales, precisamente para ponernos en sintonía y mejorar aún más esta iniciativa de ley que fue ya acogida por un órgano de la Asamblea Legislativa. Los logros que están contenidos en esta propuesta es, por un lado, que vamos a generar condiciones reales para una buena infraestructura vial, y cuando estamos hablando de una buena infraestructura vial, sin duda, esto nos remite a otras cosas. Nos remite, por un lado, a la seguridad ciudadana, el derecho que tienen todos los habitantes de cualquier rincón de nuestro país a caminar con seguridad, o sea, en paralelo a las vías donde transitan los vehículos. Significa también salud. ¿Cuántos pueblos, cuántas comunidades, cuántos habitantes sufren cotidianamente el hecho de vivir a las orillas de los caminos, que no están en buenas condiciones, que están polvorientos, que generan una serie de problemas de salud endémicos ya para la población? Particularmente, cuando uno piensa en eso, piensa, por ejemplo, en las poblaciones de las comunidades costeras o las zonas más secas de nuestro país. Estamos hablando también de posibilidades para que la gente se mueva, transite, para ir a la escuela, a los colegios, al centro de salud, al centro urbano, en fin, hacer sus actividades cotidianas. Pero también estamos hablando de mejores condiciones para la producción. Estamos hablando de mejores condiciones para propiciar el turismo. Constantemente las autoridades locales nos vienen y nos señalan, si se hiciera el puente tal, o si se pavimentara la calle tal, o si se completara los siete kilómetros que hay entre tal punto y tal punto, sin duda cambia la dinámica económica de nuestros cantones y de nuestras comunidades. Eso es lo que se está permitiendo en este momento, con una responsabilidad compartida entre gobiernos locales y gobierno central. Estamos hablando, por otro lado, como ya lo mencionaba hace un momentito, de cumplir con una deuda histórica de 14 años, donde el mandato constitucional, la reforma al artículo 170, hablaba de la transferencia de competencias y responsabilidades y recursos a las municipalidades. Hoy tenemos esta propuesta que ya cumplió algunos pasos. Nos falta otro que es ya en el ámbito del plenario legislativo. Estamos en esa manera dando atención a lo que han sido demandas de comunidades y también de gobiernos locales, de manera reiterada durante todo este periodo. Ahora, quizá otra cosa que es igualmente importante, lo que he mencionado, cabe señalar, cuando hablamos de red vial cantonal, estamos en esta propuesta modificando el contenido de la misma. Ya no serán solamente las calles o las carreteras. Estamos hablando ahora de que la red vial cantonal es también aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes, bahías para los autobuses y el ornato que se encuentra en el derecho de vía. Y esto debemos reconocer que ha sido una propuesta visionaria que ha venido de las autoridades locales, que precisamente tienen la sensibilidad de captar cuáles son las demandas que su ciudadanía está planteando. Esto yo creo que este enlistado vale la pena destacarlo y eso se lo señalo a los señores de la prensa, porque es una concepción diferente, una concepción que no solamente está viendo las carreteras y las calles como una cinta por donde transitan vehículos, sino que está pensando también en la gente, en las personas. Esto implica sin duda delimitar responsabilidades, porque se están transfiriendo responsabilidades y se están transfiriendo recursos. Esas responsabilidades es que queda claramente establecido que corresponderá a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. Es decir, que les corresponde planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la construcción, la conservación, el señalamiento, la demarcación, la rehabilitación, la concesión, el reforzamiento, reconstrucción y operación de la red vial cantonal en el sentido que lo decíamos anteriormente. Por otro lado, también tendrán como sus responsabilidades o competencias, hablando en un lenguaje más técnico, a que las actividades que se realizan en las obras de la red vial cantonal estén en función y en concordancia con los requerimientos técnicos que señala el MOP. Y en ese sentido, estaremos también fortaleciendo la rectoría de este ministerio que se encuentra formando parte del gobierno central, fundamentalmente en lo que compete a la materia de obra pública. Ahora bien, sin duda es importante hablar del contenido de la ley e igualmente importante es los recursos, porque como decíamos hace un momento, se trata de una transferencia de competencias y recursos, tal y como le establece la normativa, tanto de la reforma constitucional que se dio en el 2001, como en la ley de transferencia de competencias que se dio, se dictó en el 2010. Estos recursos, esta fuente de recursos tiene un origen fundamental, un origen único y es que corresponderá transferir a las municipalidades en su totalidad el 22.25% de los recursos captados por la ley de impuestos al combustible. Es una ley que fue aprobada, si mal no recuerdo, en el año 2001 y es precisamente esta la fuente de financiamiento. Esto implica tres componentes, es decir, un 7.25% que es la transferencia que actualmente se hace a los gobiernos locales, más un 15% adicional, lo cual suma precisamente ese 22.25%, donde está contenido la transferencia de capital, la transferencia de recursos y bienes que el Poder Ejecutivo aporta a la red vial cantonal y parte del presupuesto de materiales del Ministerio de Obras Públicas y Transporte en Efectivo. Esto es lo que contiene en total ese soporte de recursos que se da a esta iniciativa de ley. Ahora, esto se desarrollará a partir de tres, digamos, escalonadamente. Un primer año será una transferencia equivalente, estamos ahí redondeando los números, de 21.000 millones más para los gobiernos locales para cumplir con esta tarea. En el año 2 serán 42.000 millones y en el año 3, 63.000 millones y a partir de ahí se mantiene ya la transferencia. Ahí le pusimos 2016, 2017 y 2018, porque esperamos que esto sea rápido y que efectivamente el primer año sea el 2016. Yo creo que eso dependerá y por eso la importancia de que estén hoy aquí los señores y las señoras diputadas, es porque corresponde en gran medida a la celeridad, a la importancia y al compromiso que logremos entre las diferentes fuerzas que forman parte de la Asamblea Legislativa, que no me cabe duda que tienen claro, o sea, no solamente su responsabilidad, sino la urgencia de tomar acciones concretas para fortalecer la red vial cantonal en nuestro país. Ahora, ¿cómo se asignarán? Ah, perdón, esos recursos en principio son girados desde el gobierno central a través de la Tesorería Nacional y con el mecanismo de caja única. Ya las municipalidades tienen una experiencia importante y consolidada de trabajar con la caja única del Estado y esto implica también la posibilidad, o sea, flexibilidad y también la posibilidad de tener mecanismos de soporte y de transparencia para la ejecución de los recursos. Pero también la ejecución o la administración de esos fondos tiene un componente que realmente es participativo, porque la municipalidad lo va a ejecutar en función de cuáles sean los acuerdos que un consejo vial cantonal establezca para su orientación y particularmente que eso esté en concordancia con el plan quinquenal vial que tiene la obligación todo gobierno local de desarrollar. Corresponderá entonces una vez a partir de esa propuesta la junta vial cantonal, pues que sea aprobado por el consejo o el consejo municipal respectivo y pase así a su condición de ejecución. ¿Cómo se asignarán los recursos a las 81 municipalidades, a los 81 gobiernos locales? Fundamentalmente hay tres criterios para su distribución. En primer lugar, un 15%, que es lo que vemos ahí, que se distribuye por partes iguales a todas las municipalidades. Un 50% del fondo estaría asignado a partir de la extensión de la red vial cantonal que cada municipalidad tenga la responsabilidad de cumplir, de atender, desarrollar, recuperar y fortalecer. Y un 35% de los recursos estarían dados en función del índice de desarrollo social. Esto implica, digamos, una decisión de apoyar fundamentalmente a aquellos cantones que estarían, o sea, que tendrían condiciones de mayor rezago en términos del desarrollo social de sus comunidades. Esta es la propuesta que estamos presentando, que ya, como les decía, ha tenido su curso y su aval por parte de la Comisión de Asuntos Municipales y que ha sido un trabajo arduo de búsqueda de acuerdos, de compromisos, de unificación de voluntades, en primera instancia por parte de varias instituciones del gobierno central y luego de estas con las autoridades y dirigencias del movimiento municipal y que precisamente ahora entregamos y ponemos en sus manos a los señores y señoras diputadas, que por suerte hoy muchos de ellos nos acompañan. Creemos que es un salto importante, es un paso histórico que da el país, donde precisamente estamos dando condiciones para que nuestras comunidades se desarrollen. Hemos señalado y hemos compartido ese criterio con muchos y muchas de ustedes, de que uno de los principales problemas que tiene nuestro país es las asimetrías territoriales y una de las razones, no la única, pero una de las razones fundamentales para esta decisión es que tenemos que dar un paso en términos de superar el rezago que en materia de infraestructura tiene nuestro país y particularmente de infraestructura vial y además de concebirlo, como hemos dicho, no solamente como un ejercicio de generar obra pública, inversión pública para que se pueda movilizar nuestra flota vehicular, ya sea de movimiento de personas o de mercancías, sino fundamentalmente para dar calidad de vida a quienes viven y dependen de movilizarse en nuestras calles, en nuestras carreteras para desarrollar su vida cotidiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la ministra de Planificación. Pido disculpas porque en la presentación no presenté al señor Luis Pablino Mora, viceministro de la Presidencia, que precisamente ha estado trabajando con los señores diputados y señores alcaldes, alcaldesas en esta propuesta. Escucharemos así a la señora Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendencias, ANAE. si gusta por aquí. Bueno, muy buenos días, muy buenos días a todos los compañeros y compañeras, señora primera dama, buenos días a los compañeros de las alcaldías y gracias a la prensa que está hoy con nosotros. Nosotros empezamos esta actividad desde hace más de 14 años y lo digo por ser funcionaria municipal desde ese tiempo. Este es un sueño que teníamos desde hace muchos años para que nuestras municipalidades hagan el trabajo y tengan el dinero también para realizarlo. Empezamos en este gobierno con una visita que hicimos a los señores diputados y diputadas a la comisión de municipales donde tuvimos todo el apoyo. Muchísimas gracias porque ahí empezamos a caminar. La primera visita que hicimos la hicimos con la ministra de Planificación que nos abrió las puertas de este gobierno se nombró un representante de nuestro de ANAI y estuvieron más de un año haciendo un trabajo muy fuerte para saber qué era lo que realmente este país necesitaba. No es una decisión de hoy es una decisión bien consensuada coordinada analizada que hoy nos da la oportunidad de llegar a esta gran decisión. Empezamos a visitar después de los diputados visitamos a la Defensoría de los Habitantes que nos abrió las puertas que también quiere lo mismo que nosotros queremos mejorar la situación de nuestro país la Cámara de Transportistas la Federación Nacional de Cooperativas de Taxis y una persona que ha sido muy importante para nosotros nuestra primera ama la República ella desde hace mucho tiempo ama el régimen municipal está de nuestro lado y ese ha sido un grandísimo apoyo se hace una comisión especial en donde esa comisión de alto nivel donde están el señor viceministro don Luis Paulino y empezamos a hacer un trabajo excelente un trabajo donde el diálogo es lo principal y donde empezamos a dar a querer a explicar y a ponernos de acuerdo ese nivel de negociación fue muy alto y hemos podido ponernos de acuerdo para obtener los recursos que la mejora vial de este país necesita el diálogo es el mejor ejemplo para alcanzar el éxito y esto es lo que hoy estamos demostrando gracias señores diputados y diputadas que nos han apoyado y creído en las municipalidades gracias a los diferentes ministerios en este caso el mob que ha estado también con las puertas abiertas hacienda que nos ha dicho aquí vamos aquí estamos aquí no hay ningún hueco fiscal el ifan que es el representante importante para las municipalidades planificación que ha sido excelente en esa actividad con nosotros y sobre todo pues todos los alcaldes que estamos comprometidos porque esto es una gran responsabilidad el gobierno está cumpliendo con su deber y ahora somos los alcaldes alcaldesas intendentes intendentes de este país que vamos a hacer cumplir lo que hoy nos están dando es una gran responsabilidad pero nosotros vamos y nosotras vamos a adaptar nuestros municipios para que esos transportistas esos taxistas todas las personas que caminan por nuestras calles que tienen y necesitan esas aceras y todo Costa Rica pueda tener las calles que nos merecemos en este país calles que hoy por hoy están en condiciones que no nos merecemos y calles que a partir de que tengamos esta nueva ley y que nuestros diputados empiecen a hacer el trabajo que les corresponde pues va a tener las municipalidades muchísimas gracias que Dios los bendiga y que esto sea la primera de muchas cosas que las municipalidades queremos para caminar porque somos los gobiernos locales y es a nosotros a quien nuestro pueblo llega primero y nosotros queremos tenerles las respuestas que el pueblo necesita para cada uno de ellos muchísimas gracias muchísimas gracias a la asociación nacional de alcaldes e intendentes si algún colega de la prensa tiene alguna consulta la podemos atender por aparte o en este preciso momento les agradezco mucho a los señores y señores alcaldes por participar en esta presentación de este gran acuerdo nacional en pro de la red vial cantonal a los señores y señoras diputados de la asamblea legislativa a los miembros de la mesa principal muchas gracias muy buenos días gracias